En Cipelec PV Systems es un programa que llamamos modelado, donde se puede modelar en 3D y no perdéis de vista siempre y cuando digo bueno es que es 2D, pero bueno se puede modelar en 3D, pero siempre se pueden introducir las cosas en 2D al estilo como hacemos o como hacéis en CipecamMep, se puede hacer, lo que pasa es que en cualquier momento podemos hacerlo en 2D, pero que se ve es que en cualquier momento pues se puede girar y se puede trabajar en 3D. Esto es una de las partes que se puede utilizar y posteriormente pues se puede ir al Alt 4, es un botón súper utilizado, pues se puede utilizar de nuevo con esta parte de las vistas en 2D. Que sepáis que el programa de fotovoltaica pues se han introducido nuevos sistemas, nuevos sistemas, nuevos elementos y dentro de estos nuevos elementos pues se han introducido cuadros eléctricos donde se pueden, voy a utilizarlo para que veáis qué características, en la parte geométrica de ese cuadro eléctrico, se han introducido todas las partes de los inversores híbridos y en estos inversores híbridos pues si vemos aquí las características pues podéis ver cómo se puede introducir un elemento y como siempre el concepto biblioteca, si tenéis un fabricante, pues podéis introducirlo vosotros y como comentaba Carlos, si fabricantes que lo usáis y quieren que contacten con vosotros, pues nos encantamos de hablar con ellos sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, aquí podéis crear vuestras bibliotecas, de estos, de los inversores híbridos o también tenemos el tema de las baterías modulares, que son otros elementos donde se lo dictó pues lo mismo, se puede introducir con un panel y se puede generar las bibliotecas para que podáis ir trabajando. Estos son los nuevos elementos que se han introducido en la parte de fotoaltaica.